hola de nuevo amantes del tenis de mesa vamos a hacer un review de una de las gomas más recomendadas por los entrenadores de tenis de mesa para los chavales que están aprendiendo para niños y niñas que están aprendiendo porque es una goma muy buena muy 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 barata y por lo tanto muy apropiada para poder aprender es una goma all round es decir vamos a abrirla para que la podamos ver es una goma all round que permite en muchísimo divertirse muchísimo es lo que permite esta goma sinceramente vamos a abrirla os enseño son la roja hemos comprado las dos y aquí tenéis la roja veis que viene muy bien protegida es muy ligeramente está aquí tiene un grip muy muy interesante quiero que la veáis una superficie que buena calidad tiene esta goma que es la tonic liga plus y cuál es la diferencia entre la tonic liga y la tonic liga plus pues la diferencia está en que está está algo pre tensada fijaros que está lo veis que está como más tensada y que la esponja que tiene es algo más flexible vamos a ver la dureza lo primero bueno vamos a ver lo primero cuánto pesa esta es una de las gomas más recomendadas vamos a ver cuánto pesa que lo vamos a apuntar 61 gramos o sea está como en la media básicamente poco más ligera que la media vale pero está bien 61 gramos y apropiada veis que está un poco levantada y veis vamos a ver si dicen que no pero yo creo que sí que es un poquito está aquí no sabes algo levanta es ligeramente está aquí lo que tienes mucho grip no está aquí al estilo de las chinas vamos a ver cuál es es la dureza que tiene esta goma que le han puesto a la liga plus vamos a calibrarlo bien así y ahora lo buscamos y lo ponemos pues 42 y medio es medio blanda medio bueno pues aquí la tenéis está esta goma es muy muy apropiada para todos aquellos niños que están aprendiendo en las escuelas de tenis tiene muchísimo control de hecho es una de las gomas que yo os puedo decir que tiene más control que conocido y quien quiera aprender sin errores la técnica de este deporte es 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 extraordinaria tiene un suficiente efecto y suficiente velocidad para pasarlo bien sin desesperarse por la pérdida de control y es una goma que vamos a poner una pala pequeña en una xxs para el hijo de la hija de cesar que la va a disfrutar muchísimo aquí os lo dejo y espero que lo hayáis disfrutado y 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